Muy buenas a todos, estamos en Druk Dealer y este seguramente va a ser el último capítulo que haga No es el final del juego, no, realmente este juego tiene fin ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Bueno, básicamente ya sabéis que tenemos que llegar a completar una barra de puntuación de... Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a ir haciendo cosillas y dentro de un ratillo os lo explico Al final, no, quizá un poquito antes, pero tenéis que esperar para ver lo que voy a explicar De momento, vamos a hacer una cosa Tenemos mucha, uy, tenemos mucha pasta Me giro ahí para la derecha, ahí tengo un toque, ahí para la derecha Tenemos mucha pasta en el banco, bueno, mucha, a ver, tampoco es que sea demasiada 3.000, tampoco es tanta, tengo más en la mano ahora mismo ¿Cuánto? Es que, es que, es que mira, 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 acaban de pasar O sea, hace un instante una patrulla para la izquierda Pero es que ahora mismo se acaban de cruzar 3 Una para la izquierda, una para la derecha y estos que están cruzando No será porque tengo el factor de riesgo a tope En plan, hostia, ¿es él? Bueno, increíble Bueno, el caso es el siguiente Tengo, hemos dicho, iba a mirarlo, 17.000 de pasta, ¿vale? Así que vamos a coger, ahora aprovechando que es de día Vamos a hablar con Gerard Y Gerard, tío, o sea, estos 17.000 me los tienes que limpiar, tío O sea, pedimos una cita, nos va a decir que sí Vamos a lavar el dinero, con lo cual vamos a perder mucha pasta Pero bueno, esto es lo que es Esto es lo que es y es lo que hay Y Gustavo dice que necesita así 16 por 50 Venga, hasta luego, crack Claro, te estaré esperando Sin problemas Bueno, pues vamos a ver a nuestro colega En plan... Vamos con un mochilote enorme Pero bueno, está bien la cosa Vale, a ver que recuerde para qué zona era Justo para allá Y... Vale, todo de recto Perfecto Vale, pues vamos a ir tranquilamente Con toda la calma que nos caracteriza O sea, ninguna A ver que recuerde Era el tío este, ¿no? Vale, o sea, que está aquí un poquito a la derecha Aquí tal cual Aquí tal cual Si yo hago trapicheos así en plan de Toma, 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 ti No pasa nada, ¿no? A mí ahora me van a registrar Porque estoy en plan... Estaba clarísimo Estaba clarísimo Venga Sí Eso es todo, agente ¡Eh! Se nos toca Tú eres un pervertido Bueno, a ver, el caso Que vamos a comprar todo lo que haya O sea Todo Todo O sea, ¿vas a dejar algo? No Lo quiero todo Todo para mí Todo para nosotros Esto... Esto va a ser todo Vamos a dominar todo La inmobiliaria va a ser... Mira, va a comprar hasta el tío Que no vende las cosas My majesty A comprar a ti también El caso es comprar Venga Ver ofertas Es nuestro Aquí lado Más zonas 1100 ¿Cuánto tenemos actualmente? ¿Dónde lo...? Ah, 13.000 Vale, tenemos 13.000 Bueno, no está mal Con 13.000 creo que nos da para comprar todo de sobra Vale, pues ya tenemos Otro para nosotros Perfecto Más, 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 más 1900 Para sacar ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Eso es Vale Eso es Un poquito más Venga Dame alguna nueva, papi Esta para mí Venga Pequeña casa Abandonada en Ciudad Muerte Todo para mí Todo para mí Que me busca la policía Y necesito muchos sitios para esconderme Esto está todo alquilado Todo alquilado Todo alquilado Todo alquilado Todo alquilado Shep Eh, eh Vuelve para atrás Vuelve para atrás Está la de 1800, tío La ley candela Yo creo que esto está al lado del club Pues ya está Pago exitoso ¿Qué nos quedan? 7.000 Así que vamos sobrados Venga Más Más Ya está Ya ni más, ¿no? Ya está todo alquilado Ya lo tenemos todo O sea que simplemente Se iría a completar La barra de De lo que viene a ser esto, ¿no? Vale Todo alquilado Listo Mike Myers Tengo todo de inmobiliaria alquilada ¿Me avendes alguna más? Vale ¿Gusta votar? Vale Claro que sí Vale Y este quiere 16 de 50 Es que 16 de 50 Pero ¿qué me estás contando? Vale Vamos a hacer una cosa Quiere 16 de 50 Vale Vale Edi Escucha Vamos a hacer nuestro último pedido Va 16 de 50 Pido Esto son 25.000 A ver Hasta 189 ¿No? Vamos a pedirle 800 800 ¿Cuántos son? Me he pasado 700 175 750 187 755 188 760 Nos hemos pasado 759 Uy ¿Por qué poco? 758 Con 5 No me dejan 758 Venga No Me he pasado por 50 757 No Por 25 756 Vendido Esa es la buena Yo aquí invitando Y mi vecino Diciendo Este loco ¿Qué hace? No pasa nada Vendido por 757 A la cual vamos a echar un grabadito aquí Para que no perdamos ripio de esto Y ahora vamos a descansar aquí tranquilamente En 3 horas nos lo va a traer ¿Vale? Yo voy a avanzar esto rápidamente De hecho tenemos un tiempo de espera por 11 O sea Por 11 Que a lo mejor puedo multiplicarlo más Si comprase más muebles Pero de momento es por 11 Así que en cuanto nos venga el pedido No sé como leches lo voy a recoger Si necesitaré 4 maletas Pero iremos con el Super Makuto Lo vamos a recoger Se lo vamos a entregar Y quizá después de entregársele Os diga lo que os tengo que decir Que os va a interesar Vamos a hacer una pequeña espera Bueno pues nos ha llegado el paquetito Vamos a ver donde está el paquetito Venga me he cambiado de zona Porque pensé que iba a caer abajo Y va y cae arriba Claro que la zona de entrega Efectivamente es en el otro lado Venga Pues ahora Vuelta para allá Bueno pues se supone que me lo han escondido Tal que por aquí ¿No? En los maceteros A tope Bueno pues no Son 10 Bueno espérate Que ahora estoy aquí con la droga en la mano No voy a empezar a enredar aquí Como si no hubiese un mañana Vale Me voy a ir Ahora si con mucho cuidado Porque claro Yo he ido como Pedro por mi casa Pero es que Aparte de que me está buscando Medio mundo Está la cosa como para que failea Ahora ¿Sabes? Con 16 kilacos aquí de De Madre mía Ya para dentro Ya para dentro Cierra la puerta Vale 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 A ver Desenfunda vaquero Madre mía Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y esto que son Ocho Y si Gramitos sueltos Que bonito Vale necesitamos 16 Con lo cual son Tres Y tres Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diecin Vale me sobra Me sobra Vale pues venga Vamos a separar los 16 paquetillos Esto está aquí Perfecto Esto está aquí Perfecto Ahora vamos a empaquetar Ya sabéis De cincuenta Hacemos tres Eso es Y agregamos Vale Estos son noventa Estos son cincuenta Así que agregamos esto Esto me hace ilusión Voy a agregar estos 16 gramillos Que me han puesto aparte ¿De dónde habrán seguido esos 16? Vamos ¿Qué te pasa con la vida? No sé que me ha hecho ahí Me ha hecho algo raro A ver no os preocupéis Vamos a seguir empaquetando Bueno como os iba diciendo Antes el rollo del 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 mid game Es básicamente Pues cuando ya entras en la banda Y te dice Pues venga tienes que ser de una banda Y todo ese rollo ¿Vale? Pero es que claro Luego llega Cuando ya tienes Como me pasa a mi Que es comprado todo Y es en plan de ¿Qué hago ya con la vida? Solo te queda hacer Entregas de este tipo Porque realmente Lo otro es Hacer 146 ¿Por qué hay 146? Vale ahora Lo otro solo te queda hacer Es ganar pasta Pero es que realmente Ya no tienes Ni con qué gastar la pasta O sea es decir Una vez que te hagas dueño Y amo de todo Como me pasa a mi Es simple Y llanamente El coger Y vender fardos Y fardos Y fardos Pero claro Te da muy poca puntuación Con lo que viene a ser El hecho de No sé ni cuánto Llego pero da igual Lo que viene a ser El hecho del endgame ¿No? Es decir Ya estamos en el endgame Solo nos queda Rebasar esa base ¿No? Es decir El entrego ya todo Porque yo lo valgo Y soy así de guay Y ya está No nos queda otra ¿No? Y rellenar esa barra ¿Qué ocurre? Que llenar la barra Para llegar como al tier 1 O al nivel 1 De banda ¿No? Y dominarlo todo Básicamente es tedioso Complicado No complicado Sino que requiere Mucho tiempo ¿Vale? A lo mejor hacer una entrega Te sube 5 puntos Claro Estás por 45 Tienes que hacer Como 40 entregas más Para poder llegar Al nivel 1 Y eso siempre y cuando Pues no te pille No tengas nada No tal No pas cual Tengo 13 de 50 ¿Por qué? ¿Por qué me faltan? 13 14 15 Me estás diciendo Que por 4 gramos Me estás diciendo Que por 4 gramos No tengo los 16 Empaquetar Los 46 A ver 20 Me das 2 Y 2 de 3 Venga Vale Ahora Tenemos que llegar A la otra zona Conseguir 4 gramos ¿Qué? Aquí me han tangado Aquí hay algo Que no me han dado A mí me han dado de menos Espera Voy a grabar Que esto sí que Me voy a golpear A todo esto Voy a flipar Voy a flipar De la pasta Que debo Y todo El problema Que no tengo dinero En efectivo encima ¿Qué ocurre con eso? Que no tengo para pagar al tío Y que me pase al otro lado Cuestión Que no sé si voy a ser capaz De tirar todo este maletín Por aquí encima Es que es una movida Muy gorda Me tiene que hacer un buen lanzamiento Pero venga va Ahí vamos ¡Vamos! ¡Vámonos! Vale Ahí me vale Yo voy intentándolo Por toda la valla Pero ahí me vale Porque creo que soy capaz De cogerla desde el otro lado Sí, sí, sí ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Qué lanzamiento loco! ¡Mírala! ¡Increíble mochilón! Es más Voy a dejar ahí la mochila En plan de ¡Aaah! A ver si tenéis narices A dejarla así Anda ¡I probando! ¡Ja! Ni tan mal Vale Lanzamiento Un lanzamiento sin más Vale El caso El caso Están ahí con perros Con todo Pero por favor Quieres dejar de buscarme la vida Venga Cuatro gramitos ¿Eh? Cuatro gramitos Nada Tranquilos Con cuatro gramitos Vamos de sobra Vale Pues digo yo Que aquí cuatro gramos Tendré ¿No? Estas y estas Acuérdense aquí Me Que por cuatro gramos Me estás diciendo Que no voy a tener ¿Me estás diciendo En serio Tío? Cuidado 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 Despacito Despacito Aquí en el contenedor Al contenedor Soltarlo todo Que me voy a quedar Más a gusto Con el gusto Camuflados Vamos camuflados Vale Au Quince Ah pero si tengo aquí más ¿Por qué se me está oyendo A mi la olla? Ah porque son de veinte Calla Son quince Veinte Veinte Cuatro Es que me falta Nada Está bien Está bien Está bien Claro Pero es que Necesito hacer Son cuarenta y tres Tío Pero ¿Dónde me faltan siete? Bueno da igual El caso es el siguiente Voy a hacer un par de Espérate ¿Estamos tontos o qué? Saca Retira dinero Pero por favor ¿Cómo que retira? Personalizar ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto tengo en la cuenta? No sé Dame Tres mil Cinco mil No Tres mil Ahí está Venga Vale ya tengo Tres mil Perfecto Sin problemas Vale Ahora hay que volver a casa Con la droga que tengo encima Hacerle un pedido a Eddy Que nos lo traiga rápidamente Vale un pedido de nada De un kilo O sea es que no necesito realmente más Para que me lo traiga En cuarenta y cinco minutos Corre, corre Que está el perro a la derecha Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ya hemos seguido un de vivo Venga vamos Tira para arriba Tira para arriba Vamos, 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 vamos Vamos, vamos ¡Eddie! Eh Es que tengo que pagarle primero Pero ay por Dios ¿Cómo se me puede complicar esto tanto? ¿Eddie? Vamos a hacer un pedido o no Págale Págale Paga Moloso Venga ¿Cuánto te debo? Sorpréndeme Dieciocho mil ¿Sabes? Y hemos canjeado diecisiete mil ¿De dónde saco dieciocho mil? Pues vendiendo toda esta droga Eh Esto no me cabe aquí en fajos ¿no? Ni de coña Eh Pa 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 Para pa pa Para pa 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 Ay En la puerta de casa toda la droga ¿Por qué? Porque así por lo menos no me pillan con droga ¿no? Es la historia De mi vida Vale Pues ahora vamos a pagar a Eddie Con lo cual nos va a dejar hacer un pedido por ese importe Con lo cual vamos a poder tener El fardo que nos queda O sea Por cuatro gramos tío La que se me está liando ¿En serio? Por cuatro mil Se los gramos Toma Toma Tremil de lala Así soy yo Y la muchacha esta No se cansará dentro de un juego de correr No vas a ganar maratones tú Venga a ver Entonces La cosa es Terminar de hacer O sea terminar no Hacerle el pedido Juntar la droga Entregarla Cobrar la pasta Y a ver que Y vais a ver como os llevo la barra Vais a ver como os llevo la barra Que es lo que estamos importante aquí Para ver O sea que es lo que vamos a ver En la cuestión de hoy Es ver la barra Vale Eddy Quiero hacerte un pedido Cocaína No te equivoques que la liamos Ya está Ya está No quiero más Dame 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 media horilla 25 minutos Venga Me parece guay Así que vamos a pasar esto 25 minutos Súper rápidos 25 minutitos 25 minutitos Vale Vamos a hacer la entrega Vamos a cobrarla Ahí estamos El otro lado No me lo digas más No Que suerte Uuuu En los almacenes De los pequeños muelles Estos de la vida moderna Vale Claro que podía haber pedido 50 Y tenéis ya el este de 50 Y ya está Pero bueno Con 50 hubiese tardado más Vale Espero que la droga siga En el descansillo de casa No lo he comprobado No me he fijado ahora Venga Ahí a la búsqueda Dejarme pasar Por Dios O pasar en un alto grado De búsqueda Ya decía yo Ya decía yo Digo Me vale que vaya sin mochila Y sin nada No Pero No Voy con mochila No con pasta No solo con mochila Pero mochilaca Mochilaca Que por cierto Podría haber pillado el maletín Porque para lo que es Puedo correr más rápido Pero bueno En fin Eso sí Pervertido Venga Vámonos Derecha Pam 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 Una casa está por aquí Madre mía Pues sí que hemos comprado cosas Aquí Estamos en la zona indicada Buscamos la X Último spray Por Dios El último spray Marcando la última zona Eso es No he leído donde estaba Pero me imagino que aquí Vale 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 pues ahora tenemos que coger Con mucho cuidado de que no nos pillen Porque ahora sí que me pueden pillar ¿Sabes? Ahora sí que puede ser esto Un Un drama familiar Vale ¿Para qué lado ha visido? Me interesa saberlo Por aquí nadie Por allí van Y la casa Talarí que te vas Todo de frente Vale 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 En caso de que me busquen No me miréis No me miréis Soy un tipo de mochila grande Pero no soy sospechoso, ahí estamos ¡Eh! Cierra la puerta Vale, recoge, recoge aquí esto Eso es, eso es Vale, 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 vale Tengo, lo tengo, lo tengo, lo tenemos chavales, lo tenemos La última entrega, sí señor Eso, ¿dónde ya? No sé dónde me tengo que poner Vale, vale, vale Primero, primero hay que colocarlo Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es Vale, ahora cogemos Lo vamos metiendo aquí todo Eso es Venga, muy bien Vale, ya está, empaquetamos Cáncer, uf, mira, lo tiro, me pego Un tiro en el pie 50, ahí lo tenemos, para adentro, para saca Para buchaca, ¿llevamos los 50? Sí Espera ¿Cabes aquí? Uf, si tengo aquí 9.999 Todavía de pasta, vale, me voy con el mochilón Grande, ¿quién dijo miedo? Es por igual el mochilón grande, la que me van a liar Al mercado, ¿vale? Al mercado Pues tenía ahí pasta para aburrir, por Dios Vale, ya decía yo que era mucha pasta la que le debía Y no tenía mucha Me tengo tanta pasta que las escondo por los armarios Es que es así Eh... Vale Última carrera, chicos Última entrega Última vez que nos arriesgamos Ni si... Uf Ni siquiera la DEA ha podido con nosotros Somos muy sospechosos Sí Pero la DEA no ha venido nunca por nosotros Estáis yendo para allá con el PER No tenéis otro sitio Estáis yendo para allá con el PER Y lo malo no es que vayan para allá Es que se pueden parar en cualquier momento Corre, 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 corre Vamos a ver Venga Siempre, siempre fugitivo Nunca encarcelado Bueno, alguna vez he pasado por Chirona Pero ahí va la cosa Y... Dieciséis Ahora harán diecinueve o algo de eso Y... Vale, dieciséis Perfecto Ahora sí Ya puedo tirar la mochila Ahí va Para vosotros, jugadores Y ya está De regalo Ahí la dejo Para quien la quiera usarla Por si se creen que es una bomba o algo Nunca se sabe En estos barrios Lo mismo se creen que es un alijo de armas O un alijo de drogas El PERRO olerá la mochila Olerá la droga Pero nunca sabrán de quién es Porque no he dejado huellas ahí En ningún momento me habéis visto tocarla con las manos, ¿verdad? Ya decía yo Vale, vamos a decirle al señor Voy a dejar de ir a... Vamos a decirle al señor Gustav Venga Revisa la mercancía ¿Veis? Más cuarenta y cinco Pero... Habéis visto lo que ha subido la barra, ¿no? Habéis visto el pedazo de barra que hay Pues no os quiero decir nada, ¿vale? Es por eso por lo que voy a dejar de jugarlo Porque es que básicamente necesito echarle Muchísimas horas Muchísimas horas Para llegar a ese final del uno Y realmente no sé si cuando llegue a ese uno Van a pasar más cosas o no Con lo cual Yo creo que lo voy a dejar por aquí ¿Sabéis? Lo voy a dejar por aquí Vamos a recoger la última entrega En plan de por los loles Para ver cuánto me ha dado Porque sé que hay gente Incluso me lo habéis puesto en comentarios Que es que tenéis pasta para aburrir Que es larguísimo El rollo de... De tener que hacer todo de las misiones Y que sube muy poco O sea, lo que siempre no sé Vale Con lo cual Pues es eso El tema es que para mí No merece la pena O sea, yo Si no estáis jugando a muchos juegos Como me pasa a mí Que os tengo mucha variedad Tal Ahora estamos con el scrap Que me va a llevar mucho más tiempo Y hacer directos Me da menos tiempo todavía a grabar Crack Gustavo Un placer No me busques Que me voy a las Maldivas Así que Lo dicho Yo lo voy a dejar por aquí Terminamos por aquí Para mí termina ya aquí La saga de... Bueno, de nuestro imperio, ¿no? De nuestro imperio de la droga Hemos comprado todo lo que podíamos comprar Hemos comprado todas las máquinas Que podíamos comprar Tengo pasta para comprar más Pero es que realmente No me merece la pena Así que espero que os haya divertido Seguidme Pues es que ya os digo Seguid Suscribid si no os habéis suscrito Darle like si os ha gustado Y tenemos muchos más vídeos Muchas más variedades en el canal Muchas más cosas Y de aquí a poquito Con un poco de suerte Espero para mañana Sin falta Traeros un nuevo vídeo Donde os enseñaré mi Discord Donde nos podremos juntar ahí Hablar continuamente Charlar Y crear una comunidad Me gustaría que fuese un sitio Donde encontráseis gente Para jugar y demás Pero bueno Eso ya lo veremos Y lo trataremos en otro vídeo De momento aquí nos despedimos Pero no sin antes ver Cuánta pasta nos han dado 31.200 Se hace pasta, ¿eh? Se hace pasta con esto, amigos Bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en más Adiós Adiós, pero Pero Para de grabar, muchacho Para de grabar ¡Páralo!